defenestrar a petro columna de maría isabel rueda para el diario el tiempo no se haga ilusiones populistas presidente petro aquí nadie lo quiere fenestrar toda esta historia arrancó con la conjunción de dos cosas que parecen casuales la reunión de cientos de reservistas retirados de la fuerza pública en la plaza de bolívar gritando abajo petro y cometiendo el único desmán de arrancarle a la estatua del libertad o la bandera del m19 con la coincidencia de la declaración del coronel john marmanda a quien amalada me dio por escoger una palabra que se presta a muy malas interpretaciones acerca de las alternativas de la oposición si defenestrarlo que suena más a botarlo por la ventana o a derrotarlo electoralmente estas dos cosas sumadas leyeron a petro para practicar su hobby favorito victimizarse y de paso convocar al pueblo disque para evitar un golpe de estado pero seamos claros nadie ando planeando un golpe de estado contra gustavo petro el país está más resignado a que termine el periodo de un presidente que ha resultado más incompetente que peligroso este es un país que ha emprendido desde hace rato una ruta institucional y que ha adquirido por esa vía una gran madurez en el proceso mental de ningún colombiano atraviesa la posibilidad de un militar por ejemplo intente darle un golpe de estado exitoso a petro aquí ruido de sables no hay ahora si corresponde interpretar por qué ese grupo tan nutrido de militares en retiro o en reserva acudieron a la plaza bolívar a gritar abajo petro su máxima arenga que no tumba ni alguna golondría revela cosas que al gobierno no le deberían pasar inadvertidas el poco liderazgo que ejerce el actual ministro de defensa que parece un marciano la falta de confianza entre él y los altos mandos y la escasa coordinación operacional hasta el punto de que nuestras fuerzas militares ya no saben qué hacer cada vez es más común que a la llegada de una misión militar o de policía a una labor puntual de perseguir o incautar laboratorios y percusores químicos insólitamente soldados y policías terminen secuestrados por la población no se sabe si es una reacción espontánea del campesinado y de los indígenas o si están instrumentalizados por los dueños del negocio según el ministro de las que es quien calificó de inadmisible el último entorpecimiento de labores del ejército en empatía no dijo ser comunitario pero tampoco se atreve a calificar los hechos como secuestro él dijo que prefería pensar que en los 400 campesinos habían sido instrumentalizados por los verdaderos dueños del negocio como así es menos grave que los instrumentalizan a que actúen espontáneamente ambas cosas son pésimas que el campesinado no acepte la presencia del orden público en sus territorios por voluntad propia es una derrota del estado pero también lo es que no lo hagan manipulados por los datos conclusión estamos ante un ejército que no puede hacer nada porque si va a cumplir una misión y la población libre o de forma manipulada no secuestra rápidamente pero una intermediación de la defensoría del pueblo que sencillamente a cambio de concesiones que desconocemos los saca de la zona y los pone fuera de circulación de su objetivo misional la pura verdad es que hoy nuestra fuerza pública no tiene respaldo ni político ni legal para responder ante una provocación del orden público por el contrario en los intentos de control ordenados por el gobierno terminan secuestrados se burlan de ellos los tratan como corderos se crea una desmotivación total y los condenan a la absoluta inoperancia terminan humillados no tienen ni idea de contra quién disparar y terminan convertidos en una esmerguida muchos pueden opinar que este es precisamente el ansiado de ese escalamiento de la guerra que el ejército y la policía vayan a desmantelar laboratorio de coca y regresen con el rabo entre las piernas no hacer nada salvo a ellos claro pero el territorio nacional se está erosionando bajo el control de autoridades que no son las del estado implica que la población que no esté de acuerdo con ellos no le quedan sino dos alternativas obedecer o huir como lo hizo el gobierno respondiendo este grupo de soldados y policías de nueva reserva que se fueron a la plaza de bolivar puedan protestar por la mesa 14 es una falta de respeto tratado ellos fueron aclamar por dignidad y que se sepa hasta ahora reivindicar la línea no es una actividad ni subversiva ni golpista a no ser que se muestre violencia entre el reclamo que aquí no se vio por ningún lado el siguiente petro no toda manifestación en su contra que grite abajo petro tiene planeado de fenestrarlo así usted alimenta la ilusión de que lo intenten porque le permite fortalecer sus bases populares pero créeme en colombia ni al más antipetrista le cabe en la cabeza un golpe de estado en su contra